La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la trombola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño Quiero más, quiero más, mucho ritmo quiero más, quiero más Yo quiero más, quiero más, mucho ritmo quiero más, quiero más No pare ya, no pare ya, no dejes de bailar Las tres de la noche han dado corazón y no dormís Mis recaudos son de estela, viendo que a Dios ofendí Si no duelen... Por las noches creo ver Que volverá a una mujer Y me dice con palabras Que me quiere conocer Me caricia con sus manos El orgullo de ser andaluz Que me preguntaron a Eugenio Bueno y los cuatro vicios porque Entonces era Rock and rock Un vicio Eh... La droga Las mujeres Y ahora el cuarto Cuatro El fútbol La droga Está arregla con miles La droga 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 Son recuerdo Son recuerdo Son recuerdo de chicos Buscándonos en la calle Como el Hacu del Perico Yo también tengo mi clima y clica Mi milicia El rollo así está Verso melancólico Parcólico en la fiesta Llegué de Bruselas Llegué de Bruselas Ocho años estuve allí El resto lo pasé de aquí Con las sensaciones Que no ocupen en tu vía Malas pasiones Y no me crees Y no me crees Cuando te digo Que la distancia Es el olvido No me crees Cuando te digo Que en el olvido Estoy contigo Aunque no estés Que cada día Y cada hora Cada instante Pienso en ti Y no lo ves No me crees Déjame esta noche Soñar contigo Déjame imaginarme En tus labios Lo mío Déjame que me creas Que estoy un verbo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mis manos Rocen las tuyas Déjame que te tome Por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tener en mi pena